M.L.I.P.S. 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 Bueno, igual soy súper mal, pero ojalá sea bueno. A ver que tal. No me digas que no muere. Ah, es que no sé por qué coño Sen no le ha dado un golpe más. Joder Sen, tío. Me cago en la puta. Ah, Dios. Bueno, no tiene F Fiora. A la verdad, no lo veo tan fuerte. Que te lo hago? Que te lo hago eso? Di Josep. la leo yo joder, vale, la leo yo vale, tío sorry le doy con la Q es que Anivia ha tirado su Q demasiado rápido se tiene que haber esperado no me ha molado mucho buenísimo eh, hola la hostia que me ha dado vale, estoy yendo a bot, vale aguantad chicos, aguantad, vale voy a empezar por voy a entrar por la linea, vale esperadme intentad dejarme a mil aquí vale, en todo caso, y no muráis vale no tengo plástico esperad, eh, tranquilos que no se vamos, eh buenísimo, ahí tenia que haber ido hacia atrás pero nada, esta bien, muy buena no no vamos a pulsar esto rápido entonces ha llevado blue bueno jesús vale, esta bien vale, not bad vale me habría molado quedarme los dos básicos pero bueno, al menos no está mal no está nada mal joder, mira que gastamos el base tiene 27 minions Fiora y no tenía flash y aún así ha muerto joder macho que mierda huy Anivia huy Anivia ha sido brutal que pegada que cabrón pedazos pedazos que cudo uff dios no toma uff ah, que fail ha visto como... toma vámonos de puta madre good job puto que te flipas que te flipas que te has flipado huy no ah, que mal tío no no tío por qué te flipas fuck fuck ah, yo estoy yendo a ver si... no se irán antes de llegar yo ya sabrá ir tío es que la había pillado por por pillarla no, por querer no, por meterse dime que te la... no que asco tío bueno, al menos que haces la doble ah, que mierda el puto tipo te lo... que mierda que mierda me he fedido a bicho animalito el puto Lulu y ahí me he jovenido si, te la haces... buenísima muy buena tío vale, he sido ward no tengo skin skin, eh joder warden muy buena tío no, está bien no, está bien no, está bien no, está bien joder buena no, gracias ostias adiós Draven buena, oooohh buenísima vale, buenísima, buenísima muy buena chicos buena ulti ahí de Sen cuidado Dark el puto minion ay, su puta madre joder el puto minion este Fiora vale, Fiora vale, voy a pusea harto Ah, no, el gordo no llego, que asco, pero bueno Eh, Shen es como medio retrasado, ¿verdad? Bueno, retrasado entero, por ejemplo ¡Qué hijo de puta! Mmm, ese, uy, ese Shen, mala mierda, me parece a mí Buenísima, buenísima Good job Vale, no va mal, 3-1 No te preocupes, si yo hoy tengo ganas de pelear Voy para alguien que guardeo hay un pic de amor por favor que pasó chicos, bueno, nada, nada, os iba a decir dragón, pero nada, ya he back-eado cuidadito wait me hay un puto coming es ese mid, cuidado chicos soy nivel 4 que festeza es esta venga twitch, coño, lento hay un puto coming joder, hostia no 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 perfecto, vale, perfecto, perfecto jajaja vale, bien puto twitch esta grotonina me cagón aprovechamos ahí la velocidad de la Q perfecto yo soy tonta que se la tiro, ¿sabes? vale vale, vale vale vale, vale jajaja 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 estoy yendo jajaja 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 yo he ponido mala hostia ese tío jajaja 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 bien, tengo assist al menos, está bien not bad me saco de ahí un assist meh jajaja 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 jaja jajaja Voy a ir a por Huracán, pero vamos Vale, vamos a pillarnos ahora esto Ahí está Ahí está Ahí está Joder, este esencio Todos son medio retrasados Uhhh, uhhh, se cae al fuego Chito, puta madre No, 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 no Qué bien Beija nuo Aye Dejoumentar que Estoy, no sé, yo Uno flames, y al final tiene una voluntad Ayajajajajajaja Puto tweets, es que Dios, madre mía nada, jodete voy a hacer mi red me voy a top así estaba quedando no, mira joder pues nada, chicos madre mía no, no 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 Me voy a la base, ¿sabes? Cuidado en bot, eh Sí, cuidao Vale, te va por ahí, cuidao, cuidao, cuidao Te está yendo allí, eh Yo estoy yendo también, pero... Ten cuidado, tío Jesús... Ah, bueno No sé, va a ser el World y todo Vale, perfecto Vámonos Ay que sí ¡Hola! Vale, buenísima Qué puto Twitch, eh, hostias ¿Está en red? No Hay que romper ya, mira Ay, no Bueno, no, no, me voy a ir para abajo Esta es... No es bueno Vale, boludo, eh, va ¡Vamos, a foot! ¡Vamos! Vale, vale, vale Me han jodido ahí el TP Jajaja, me han aplicao No es mirada No es mirada Dame velocidad si podéis Vale, vale, buenísima, chicos Buenísima Vale, no tiene guarda aquí Perfecto Cambio porque me da Perdón, déjame Cuidado vosotros Yo no Tu vuestro vídeo Vale, voy a por eco Va bien Hostias Va a usar la ulti, eh Ahí está Que no tengo Q Nah, buena Nah, está bien Nooo Recordadme como yo que sea Como algo Que pena Shit No, que... Puta ulti de Lulu Aún no la había echado ¡Que asco! Que asco Joder No había echado ni la ulti Que hago en la puta Que asquito Que asquito Pero bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada Vale, buenas No está mal No está mal Que se me muere Como se nota que son pre-made Sibi y Lulu Se nota un montón Pero un montón Lo hace muy bien, eh Lo hace muy bien Espérame, Morgana Yo estoy yendo Espérame, espérame No, no vaya, Driven Que voy John Invisible Y no me esperan Pues yo voy a poner A ver si les pillo A lo mejor Con suerte están Backeando o algo Está por ahí, mira Toma Toma A los dos Vámonos Muy buena Ay Yo me lo estoy llorando No, 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 no Tengo que tener cuidado porque como me ganan por aquí Tengo que tener cuidado porque como me ganan por aquí Uhhh Que bonito Aguantad ahí, estoy yendo, vale Estoy yendo a mid Estoy yendo a aguantar Vale, buenísima, buenísima Buenísima, estoy yendo Que pena, casi Casi mato a Aria Cabrón, no corre ni nada Pues nada, yo llevo a P Buenísima Heraldo hasta el nivel Ah, mira, pues ha sido muy buen Heraldo Vamos, ese Heraldo, jude, lo hemos aprovechado de puta madre Es Heraldo, OP No, vámonos atrás Está bien Ya no, madre, si os he dicho No, vale, bueno Ah, puta Q de allí Bueno, ha sido Worth Me ha matado a mí, pero triple Worth Y de cojones a más Muy buena, chicos Dale a la torre Bueno, vale No, tenéis que darle a la torre, tío Lo mejor es que se va a hacer triple Sí, triple Va, qué mal, tío Qué mal No tenéis que haberte metido Driven Repo Vale De la nube Es el segundo de nube Me vendría bastante bien Con eso correría Que flipas Voy a ir directamente No haré el blue antes Un besito panda Un saludo, Sensei Va, no está el blue Qué asco Va a hacer el bicho este río Vale, guard no tienen Vamos a hacer Hacernoslo rápido Vale, perfecto Dos de nube Está bien Ayyyy Sí, ver el W Espérate porque Nibia se está dando de hostias Voy con mi Q, Dulo Voy con mi Q Con mi Q Ha petado Vale, buenísima Good job Tengo la Q otra vez Estoy yendo, ¿vale? Voy con mi Q, eh Bien, bien Ese flash ha estado Precioso Espérate, espérate Que llegó allí Yo creo Ay, qué cabrón Jajaja Pringao El de ahora O por detrás Vale, bien Perfecto Buenísima Vale Vale Vale, bueno, chicos G Joder Van a por mí A lo bestia Nada Intentad Termina Draven Termina Draven Termina Draven En serio En serio, chicos Cabe una puta La Codinquilla Tenemos un Twitch No, justo lo dice Que... Ya se juega de contas Yo amaro No, la Codinquilla No, la Codinquilla No, no, no Quiero hacer No, no No lo puedo Toc, no No, no No, no No, no y eso. Buena ulti. Vale, estoy yendo. Vale, al menos no se me pita una. Está bien, está bien. ¿Qué te dura el invisible hasta mañana? Me dura un poquito, si. Que si me duras un poquitín más, solo un poquitín más. Vale, ya, ya. Vale, perfecto. Good job. Buena. Ahí está. Partidaza. Muy buena, chicos. Ya sabéis, si os gusta el like, si no os gusta el dislike, dejadme un like en el comentario si que os ha parecido. Hasta la siguiente.